Estamos conversando con Quique del Valle, que es vicepresidenta de Alianzas Digitales para América Latina de Mastercard, que además hoy estuvo en un panel de expertos en América Latina hablando sobre el tema de la inclusión financiera. Quique, bienvenida. ¿En qué estatus estamos realmente en América Latina hoy en día? Porque podíamos pensar que tras la pandemia, indicadores fabulosos como el acelerado uso del plástico y las transacciones no con efectivo, nos podía llevar a un cambio en el tema de la bancarización. ¿Estamos realmente ahí o nos maravillamos con el primer impacto nada más? No, definitivamente el auge tecnológico que hemos visto en América Latina en estos últimos años se ha convertido en un facilitador para que muchos tengan acceso a bienes y a servicios durante este tiempo de distanciamiento social. Ciertamente la pandemia, el COVID, ha tenido un impacto acelerador en lo que es América Latina. Entonces cuando miramos a la región, de acuerdo con el último índice de inclusión financiera, el FinTech del 2017, sabemos que el tamaño de la población no bancarizada en América Latina es aproximadamente del 45% de la población. Entonces lo que ha pasado en estos últimos meses es que el impacto de COVID está ejerciendo presiones adicionales en la industria para acelerar la transformación digital. Estamos convencidos de que la digitalización es sin duda una de las más grandes estrategias para la recuperación económica. Lo sabemos por cómo la digitalización ha ayudado en otras regiones. En el caso de África, por ejemplo, a crear nuevos modelos de negocio, en apoyar de manera ágil y segura los procesos financieros y los mecanismos de pagos. Entonces de ahí vemos cómo la inclusión financiera puede beneficiarse de esta pandemia tan difícil que estamos pasando, del distanciamiento social, el cierre de servicios no esenciales y la necesidad de comprar artículos vitales por el internet. Todo esto está poniendo a prueba el sistema de bancario actual, pero más que nada está llevando un cambio en el comportamiento de los consumidores, haciendo que ellos realmente se acostumbren a tramitar, a transaccionar de manera en línea, por lo cual no impacta solamente el mundo del comercio que nosotros vemos, pero sino también impacta las relaciones bancarias que tienen estos consumidores. Correcto. Sin embargo, cuando hablamos de América Latina, tenemos una gran base de la pirámide social que experimenta brechas, ¿no? Brechas de uso de los servicios financieros. Durante el evento esta mañana tú comentabas que inclusive se producían ciertos indicadores de comportamiento donde las personas por políticas de asistencia social o por distintas fórmulas, aunque tuviesen acceso a una tarjeta de débito, sacaban el dinero para seguir transaccionando en efectivo. Eso me llevó a un punto de lo importante que es el cambio cultural también en la manera de hacer uso de los recursos financieros por parte de la gente y que muchas veces los que estamos vinculados al mundo de la tecnología como que no lo vemos, ¿no? ¿Cómo crees tú que puede existir una hoja de ruta para superar estos desafíos que además hagan que este mercado explote? Porque detrás de la bancarización hay un mundo de servicios y de economías de valor agregado a la cual no estamos sacando provecho. Claro, y yo creo que muchas veces tratamos de resolver por problemas que no existen. Asumimos de que la tecnología es la solución, pero no miramos realmente el problema que estamos tratando de resolver. Y de ahí que cuando pensamos en la inclusión financiera, creemos que la fórmula correcta para resolver este problema es una que considera no solamente el acceso, la oportunidad de darle una cuenta bancaria a un consumidor, sino tenemos que también pensar en el uso. Y finalmente tenemos que buscar soluciones que permitan que ese consumidor llegue a una salud financiera final. O sea, la idea no es que le proveyamos a este consumidor una tarjeta de prepago. O sea, para alcanzar el estado final, para alcanzar la idea de que un consumidor ya pueda, realmente pueda tomar, o sea, llevemos el progreso y este consumidor se beneficie de todos los beneficios financieros. Necesitamos los productos adecuados, necesitamos diseñar para el segmento correcto y tenemos que también envolver a distintos actores relevantes que contribuyan a este ecosistema. Es de ahí que cuando pensamos en un producto, si asumimos que 50% de los latinoamericanos, por ejemplo, en el momento que reciben un desembolso social, van a ir al ATM a sacar esos fondos, no estamos resolviendo el problema. O sea, porque la idea es que ese consumidor, que ese emprendedor en la base de la pirámide, por ejemplo, comience con ese producto de prepago básico, pero que le provea el acceso, pero que lo vean como un incentivo para continuar utilizando este producto día a día. La idea de que yo, por ejemplo, como Mastercard facilite transacciones contactless en el servicio público de transporte, por ejemplo. O sea, yo le tengo que dar razones a ese consumidor a sacar esa tarjeta o a sacar a su dispositivo móvil para que él vea el beneficio de no cargar el cash. Si no, no voy a nunca a cambiar el comportamiento de este consumidor. Y es de ahí que, a través de la tecnología, ahora también podemos llevar a segmentos más modulares, o sea, a realmente considerar distintos grupos, como lo son marginados hoy en día, de los sistemas bancarios. O sea, las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo yo desarrollo productos específicos para las mujeres? Muchas de ellas operando hoy en día en la economía informal. ¿Cómo yo llevo productos simplemente para las microempresas? O sea, donde no solamente le estoy ayudando a dar acceso a sus fondos, sino que le estoy enseñando cómo manejar su negocio. Esas son las tipos de preguntas, el tipo de preguntas que tenemos que pensar cuando estamos creando soluciones para estos segmentos. Correcto, Kiki. Yo te soy muy honesto. Yo siempre tiendo a pensar que esto implica como que salir de la membrana corporativa y, como decimos en el país, remangarse un poquito y darse un buen baño de realidad. ¿Cómo puede una organización, o desde la perspectiva de Mastercard, por el lado de las alianzas digitales, irse a esa última milla, ¿no? Donde quizás son más las fintech, de repente las organizaciones cooperativas o las ONG, las que en el caso de América Latina están dando respuestas. ¿Cómo lo logran? O si hay algún proyecto piloto donde ya podemos conversar sobre cómo ustedes están haciendo sus ecuaciones, porque lo que sí es cierto es que cuando lo logren la escalabilidad es mayor, ¿no? No, definitivo. Y te cuento que para nosotros llevar el progreso tenemos que sí salirnos de ese día a día que pensamos, pero no es, lo hacemos de distintas formas. Como inversores filantrópicos, una de las cosas en las que Mastercard se ha enfocado es que ayudamos a modernizar y digitalizar los actores que tradicionalmente se han centrado en los consumidores de la base de la pirámide. O sea, podemos trabajar con instituciones de microfinanzas, con cooperativas de crédito, etcétera. Trabajamos con Acción, por ejemplo, para respaldar la transformación digital en diferentes segmentos. Aprovechamos también nuestra red de clientes, o sea, incluyendo los bancos tradicionales y las fintechs en toda la región, para impulsar soluciones que son escalables y aceleramos el impacto de esa forma. Y a través de nuestro programa de Mastercard Start Pass también, o sea, nuestro acelerador de startups. Encontramos formas de conectar startups relevantes e innovadoras con nuestros clientes. Realizamos pruebas pilotos, proof of concepts, probamos la estabilidad de esa forma en soluciones y hasta buscamos nuevas formas de invertir en estas empresas para desarrollar nuevas áreas comerciales. O sea, estas son distintas áreas que nosotros nos enfocamos. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y reconocemos es la importancia de las alianzas. Las alianzas para nosotros poder llevar estas soluciones a nivel de escala en la región y hasta a nivel global. Mastercard es una compañía que utiliza nuestro network de clientes, de partners, para poder llegar a ese cliente final. O sea, nosotros no tenemos una relación directamente con los clientes, a pesar de algunas personas piensan eso, pero no somos un B2B2C company. Correcto. Por tanto, tenemos que depender en nuestras relaciones, en nuestros aliados, para nosotros crear innovación, para nosotros llevar nuevas fuentes de nuevos modelos de negocio, nuevas fuentes de ingreso a estos jugadores y poder así entonces llevar el impacto y el progreso positivo que estamos esperando. Por eso es que estamos haciendo la alianza de Tech for Good, en la que estamos anunciando esta semana. Tech for Good es una alianza del sector privado que busca realmente acelerar la inclusión financiera en nuestra región. Es una alianza que compartimos con Banco Galicia, con Banco Colombia, con Mercado Libre, con Paypal y con City Banamex alrededor de la región, para nosotros poder empujar aún más este tema de inclusión financiera y utilizar nuestras habilidades comerciales. O sea, nuestro análisis de datos, el pensamiento de diseño, modelando nuevos modelos financieros y modelos de negocio para nosotros poder llevar este cambio a la inclusión financiera que estamos buscando en la religión. Correcto. Y esto va a significar un consorcio que genere estándares, esto va a significar el desarrollo de productos, porque bueno, es súper excitante pensar a un Mastercard y a un Paypal que, por ejemplo, desde sus puntos de vista, son muy acelerados en generar innovación. Eso sí, por supuesto, pensar en el tema de los bancos. Un poco cómo sería el primer paso de la materialización de esos acuerdos, si se puede hablar de eso. No, claro. O sea, lo que sabemos es que en estos últimos meses principalmente, hemos visto como la pandemia ha elevado el perfil de los servicios financieros digitales. O sea, la idea de que una distribución sorprendente, rápida, de los fondos de apoyo social, ofreciendo un camino para brindar servicios financieros de forma segura y a escala. Sin embargo, hay muchísimos asuntos todavía que considerar cuando pensamos en cuáles soluciones tenemos que traer para nosotros llevar esta inclusión que estamos buscando. Y de ahí que nosotros, junto con líderes del sector privado, anunciamos el Tech for Good Partnership. No es una alianza para crear estándares, es una alianza para nosotros poder acelerar a través de nuevos programas, lo que nosotros llamamos commercially sustainable programs. Ok. O sea, programas que incorporen nuevas ideas para nosotros poder incorporar el sistema financiero a esas 200 millones de personas excluidas en Latinoamérica hoy en día. Correcto. Correcto. Perfecto. Oye, y desde este punto, desde este punto de vista, hay escenarios, por ejemplo, en medio de la pandemia, en los escenarios políticos y de cara a políticas sociales, se habla mucho de rentas mínimas, subsidios de rentas mínimas para de alguna manera reactivar las economías. Creo que por primera vez en la historia todos los gobiernos están teniendo conciencia de que hay que habilitar alguna fórmula de plan Marshall que haga que la economía vuelva vuelva a sus puntos de reactivación. ¿Cómo puede colaborar el sector financiero en estos, en este tipo de programas? O sea, definitivamente creo que la situación es tan crítica que algo hay que hacer, ¿no? No, definitivamente. Y ya lo hacemos hoy en día. O sea, cuando comenzó la pandemia, muchos bancos y billeteras digitales estaban bien posicionados para responder rápidamente a los desembolsos sociales. Correcto. Y esta ayuda se movilizó muy rápidamente. O sea, en Colombia, por ejemplo, varios bancos digitales ayudaron el desembolso del programa de ingreso solidario de Colombia, como por ejemplo. O sea, ese programa asoció carteras digitales como David Plata, como Neki, como Movi, Movi una fintech independiente. Y esas fintechs ofrecieron apertura de cuenta gratuita, fácil, instantánea a través del canal móvil. Mucho que la mayoría de los bancos tradicionales en Colombia aún no ofrecían. Entonces, de ahí eliminaron todas las barreras técnicas para el acceso y pudieron ser partícipes del desembolso de estos fondos. También vimos cómo Wallah, por ejemplo, en el caso de Argentina, se convirtió en un refugio para muchos trabajadores desempleados, informales en la ciudad oculta. Un barrio muy vulnerable en Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que a medida de que el sector público trabaje con el sector privado, el sector privado también tenga como objetivo. No solamente el acceso, sino que también piense en formas en que pueda llevar el uso y que facilite, por ejemplo, que ese microempresa, que ese consumidor ahora se sienta incentivado de ahorrar, que se sienta incentivado de ver su data, de ver cómo, de buscar otros servicios financieros, de buscar, por ejemplo, insurance de esa persona poder beneficiarse de otras soluciones que también le complementen su vida diaria. Entonces, es de ahí como no nos podemos quedar en esta entrada solamente donde el consumidor recibe ese desembolso, sino también tenemos que ver formas en que creemos un ecosistema constante donde el consumidor siente que hay un beneficio total en ser un partícipe activo de esa economía formal. Correcto. Eso lo hemos visualizado mucho, inclusive cuando yo sigo basado en España y aquí en la medida en que se comenzó a incorporar, se comenzó a obligar a las personas a usar medios no efectivos para pagar transporte público, se desencadenaron algunos, varios procesos de transformación. Ante semejante desafío Kiki, ¿cómo sigue jugando Mastercard? Porque son como muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo mantener? Oportunidades, Adolfo. Bueno, vale. Oportunidades. ¿Cómo mantener el foco? Porque actualmente en estos momentos, para quienes lideran la innovación, el problema no es innovar, sino cómo mantener el foco para llegar a desarrollos sustentables en el largo plazo, ¿no? Sí. Y yo pienso que tenemos que verlo desde el punto de vista donde reconocemos que el sector privado puede hacer mucho más para impulsar el impacto social y económico. O sea, para poder resolver la brecha de inclusión financiera. O sea, si reconocemos eso, reconocemos que para entonces resolverla. El sector privado también tiene una ventaja sobre, sobre, sobre los otros sectores, ya que tienen capacidades como lo son el análisis de datos, el, 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 la idea de que puedo diseñar productos. Lo van a ver de una forma comercial y al verlo una forma comercial, se asegurarán de que tiene que ser un modelo que sea sostenible a largo plazo. O sea, solamente cuando vemos esfuerzos que reducen la inequidad y que alivian la pobreza de una forma que sea sostenible, es que entonces vemos que hay resultados que son escalables y exitosos a nivel, a nivel global. O sea, tiene que haber un balance entre soluciones sostenibles innovadoras, pero también con fines de lucro para estos distintos segmentos, cosa de que estos negocios vean, estas compañías vean cuál puede ser el impacto a largo plazo que ellas pueden ver. O sea, nosotros no le estamos pidiendo a nadie que abandonen sus, 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 sus business priorities, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que mírenlo desde otro punto de vista y cómo podemos innovar, cosa de que podamos llevar este cambio, este impacto que todos estamos buscando, pero que ellos lo vean desde un punto de vista oportunista. O sea, para ellos es la idea de que nosotros podemos crear un impacto social, pero también puede ser un impacto económico para cada una de estas instituciones. Excelente. Bueno, Kiki, te agradezco muchísimo por, por, por estos minutos. Además que está claro que los canales digitales son unos habilitadores de escalabilidad demostrado, demostrado ya en otros sectores, en el sector de las microfinanzas, por ejemplo, en la India, han dejado claro que es un negocio súper rentable confiar en los que menos tienen, ¿no? Te agradezco mucho por estos minutos y, bueno, mucho éxito con esto que se están desarrollando. Muchas gracias. Ya te mantendremos al tanto con Tech for Good Partnership. Perfecto. Muchísimas gracias.